Dame toro Miser Y esto es, es un avi Todo el mundo con la mano arriba Yo sigo siendo el Papa Yo sigo siendo el Papa Yo sigo siendo el Papa Papalo, papalo Y derecho Vamos a derecho, vamos a derecho Derecho, derecho Vamos a derecho, casi de toda la bota por ahí Jujusa rara Jujusa rara Por favor, nos vamos a derecho En esa distancia, eso es Kiko, tú dices Mira, 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 tú que mira Mira, 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 tú que mira Mírala como baila Mira, mira Mírala como goza Mira, mira Y aquí viene su amigo Mira, mira Mírala como baila Mira, mira con mucho ordinar Que simple Cártan Cuando saldamn No importa No importa Si Yo tengo la magia, también el estilo Yo tengo la fuerza, tengo la mamita, también el ritmo Yo tengo la magia, también el estilo Yo tengo la fuerza, tengo la mamita, también el ritmo So cana va a play, alright So cana va a play, alright Saludos a mis hermanos de Baja Nación David, saludos hermanos Aguanta, 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 aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí Listo Estamos listos Y aquí está quien tiene la fuerza Dame que ritmo, dame la magia Dame que ritmo Y aquí está quien tiene la fuerza Dame que ritmo, dame la magia Con la mano arriba Yo tengo la magia, también el ritmo Yo tengo la magia, también el ritmo Y aquí está quien tiene el estilo Yo tengo la fuerza, tengo la magia, también el ritmo Y aquí está quien tiene la magia, también el ritmo Y aquí está quien tiene la magia, también el ritmo Yo tengo la fuerza Dame que ritmo, dame la magia, también el ritmo Yo tengo la magia, también el estilo Y aquí está quien tiene la magia, también el ritmo Y aquí está quien tiene la magia, también el ritmo Y aquí está quien tiene la magia, también el ritmo Vamos a, para ubicar, para bailar A la derecha, a la derecha Aguanté, Juan Por favor, los diablos Avanzando, 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 avanzando Por favor Por favor Vamos a avanzar con los diablos, cabrón Claro, el carrito poco a poco Poco a poco, porque estaba en una calle Muy escoyetada Ustedes te disparen ¿Cuál es tu te teme a saber? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva la vida! Todavía quedan dos días y no pasa Y las princesas de Calvario, como bailan, obligan a su muchacho, así, así, así Papá, 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 ven que papar 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 Ya llegó el tsunami Ya llegó el tsunami Ya llegó el tsunami Gracias a todas las princesas de Calvario Por acompañarnos en esta gran comparsa Como siempre, excelente Los mejores frases de estos carnavales Mis niños de Calvario, así, 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 así Viva Vivo Lelé Se bailé, se bailé, se bailé Se bailé, se bailé Viva rico, lele 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 Y sigo siendo el papa Y sigo siendo el papa Y como bailan los diablos Como bailan los diablos Como acosa los diablos Dale para allá, dale para acá Como bailan los diablos Como bailan los diablos Como acosa los diablos Dale para allá, dale para acá Como bailan los diablos Como bailan los diablos Como acosa los diablos Dale para allá, dale para acá Vamos bailando el diablo Y para para-ra-ra Y para para-ra-ra Canta리 fareúa Canta�전 sensor Creo que es hora de cambiarlo